Feliz, alegre e informado. Para que salgas de tu casa cargado de noticias. Para que en tu trabajo tengas temas de qué hablar. La información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el resumen de María Isabel Sánchez. Bueno, las noticias que realmente importan y por las que ustedes me preguntan apenas llegan aquí a las 6 de la mañana. Por ejemplo, el doctor Yesi me preguntaba hoy temprano ¿Cómo es que duerme Silvina Escudero con el marido? Estamos en Instagram, estamos en Instagram, arroba María de la Rafa. En YouTube también. En YouTube también estamos ahí. Hola, hola. Arde YouTube. Arde YouTube. Bueno, ¿cómo duerme Silvina Escudero con el marido? ¿Cómo duerme? Duerme, raro. ¿Puedes dormir si tenés a Silvina Escudero al lado? ¿Se acuerdan que el marido de Silvina Escudero era el que no se quería mostrar en ningún lado? Sí, el enigmático. Exactamente, que nunca supimos el apellido del hombre. No, no, qué sé yo. Bueno, Federico se llama el señor, pero no sabíamos. ¿Federico qué? No, no sabemos, Rolo. Es un misterio. ¿Pero qué andan? ¿Alguna cosa turbia? No, no. Un poco alguna foto se había visto, pero no se sabía mucho del hombre. Bajo perfil. Lo que sí se sabe es que no la tiene fácil en esto de dormir con su mujer. ¿Por qué? Porque ella tiene cuatro perros y los cuatro perros duermen en la cama con ellos. Ah, ¿cómo se dice en la cama? ¿Cómo milen? Sí, ponele. Usted, doctor, que tiene a Milca, ¿no? Malica. Malica, perdón. Malica. Malica, chiquitita. Malica, que aparece en todas las fotos del Instagram del doctor y así. Sí. ¿Duerme con ustedes? Sí, en el medio, sí, también, chiquitita. Pero es una sola y chiquitita. Entre las dos almohadas. A veces se baja. ¿Entre las dos almohadas? Sí, chiquitita. Compramos un almohadocito especial. Es una perra muy mimada la del doctor. Sí, tiene campera de marca también. Sí, también. La vimos con un osito estos días. Yo dormía con mi papá y mi mamá. Así hasta queda, Rolo. Y 29. No, Rolo, no. Bueno, ellos la tienen a Branca, que es una perra de 14 años. Es un poco grande, ¿eh? ¿Ah, sí? Es un poco grande y, claro, dice que tiene que dormir ahí en el medio. Le cuesta subir las escaleras, pobrecita. Y hacen colecho con ella. Hay que probar una escalelita. Yo tengo un Rottweiler tango. ¿Rottweiler tango? Sí, dormía. Me dice, ¿dónde dormía? Donde se le daba la gana, porque imagínate, un Rottweiler. Después lo tienen a Titán, que es otro ronronito, que se mueve de un lado al otro. La tienen a África, que ronronea en el pecho. Es un gato. Sí, África. Y después la tienen a Branca, que ronca también. ¿Branca? Sí, sí, sí. Y bueno, y anda a las patadas. Por eso se esconde. Claro, por eso no quiere que nadie lo conozca. Se baja de la cama, no se da cuenta. No, 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 no. Hay que dormir con cuatro. Son seis arriba de la cama al final, ¿eh? No hay camas más grandes de dos por dos, ¿no? No, yo sé, pasamos a mucha medida. Hay más grandes. Hay más grandes. ¿Hay más grandes? Hemos visto más grandes. A ver, esos lugares donde ustedes van... ¿Ustedes tuvieron camas grandes con Willy? Sí, sí, más de dos. Hay varios estadios. ¿Pero cuántos eran las camas? ¿Pero para cuántos son esas camas? No, eran más de seis. No, eran más de seis. A ver, alguien aproveche y léanos los zócalos de... No, está Gucci. Está Gucci. Ay, ay, ay. Bueno, chicos, Coti ya lo olvidó al conejo. No, pero ¿por qué olvidan tan fácil? Y bueno, lo olvidó, porque ¿qué hizo para olvidar, Rolo? Salió, salir, salir y salir. ¿Cómo hacen ustedes con Willy en los dos? Queremos olvidar las cosas. ¿Ustedes quieren olvidar a alguien? Claro. ¿A dónde van a la izquierda? El título de un boliche es Si tomo por olvidar, pague antes de tomar. Muy bien. Y Coti, bueno, se consuela con su gato. No tiene al conejo, pero tiene al gato ahora, ¿eh? Pero un gato. ¿Cómo se llama el gato? Rolo, Rolo. No sé, Rolo, pero... Yo me he consolado con cada gato. Sonda. La gente se le da por estar... Dormir con sus animalitos. ¿Sabes yo? Bueno, yo también dormí. Yo si tuviera un perrito, también dormí. ¿Y por qué no tenés un perrito? No, no puedo. Porque Porta no me deja traerlo a calarraño. Tiene razón. No, no tiene razón. Porque la onda es... Pero traes a la radio. Un día va a terminar conduciendo el programa y nos vamos a tener que quedar por el nabudo. Eso es cierto. Quiero tener un perrito. Si es chiquito, sí. Yo tengo una caniche y también... Claro. Pero si me hay que no hay caniche. Con un ricosito. La cama. Pero acá no me dejan traerlo a la radio. Yo opino como mi benemérito jefe, el doctor Porta, que le manda un saludo, se está escuchando. Si estás todo el día laburando, Meri. El perro todavía en la casa. Eso es verdad. Claro, esa es la verdad. Eso lo quiere traer acá, Meri. Tiene que tener dos. En un bolsito lo quiere traer, ¿no? Claro, exactamente. Como diva, como una diva. Y yo quiero que acá en la radio, en el patio de la radio, haya como un canil. Una guardería. Una placita, una mini placita. Ahí está, vamos, Porta, vamos. Y todos dejemos ahí nuestros perritos. Y Rolo de Jesús Gatos también. Que cuiden a los perros. Divino. Bueno, chicos, hay un ingreso al mundo de la farándula. Entra al mundo de la farándula. ¿Quién? Claudia Valenzuela. La mamá de elegante. Ah, déjame de elegante. No. Sí, 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 sí. Sí, porque está trabajando. Si fuera María del Carmen Valenzuela, Irma Córdoba. Mecha Ortiz. Paren, paren, paren. Zuli Moreno. Paren, paren. De ninguna manera. No, va a entrar porque trabaja en el teatro. Sí, en el... ¿En el teatro labura? En una obra, sí, sí. En una obra que se llama Chiquitos al rescate. Sí. Es una obra infantil. La mamá de elegante. Chiquitos al rescate. Bueno, Rolo. Que lo vaya a rescatar de la comisaría. Ahora de la... No podía hacer nada. ¿Quién dice? El Graf dice, ¿quién dice? Pero bueno, trabaja en el teatro. Ya es actriz, Rolo. Así que trabaja con Emiliano. A mis compañeros les pido. Por Paulina Zinkerman. Bárbara Mujica. Claudia Lapacó. Olga Subarri. Norma Leandro. Irma Corvo. Nini Marshall. Eva Donce. Libertad Amarque. Mirta Legrán. Erika Palver. Iris Lainez. María Aurelia Bisutti. Basta, basta. Basta. Grecia Colmenares. Basta, no. Susana Campos. Soledad Silveira. Estela Marisclosa. No me tiren con actrices. Ella puede... Zipel Inkovsky. Ella puede llegar a ser una Zipel Inkovsky. Por Zipel. Ustedes que saben, chicos. No sean malos. Y nos estábamos quedando sin artistas en el mundo de la farándula. Así que... Después de esto ya estamos retirados. Entra Claudia Valenzuela. Vamos. No. No puedo. Entra. Vamos, Cortina. Bienvenida, queridísima y primera actriz, Claudia Valenzuela, al mundo de la farándula. Ahí está. Vos estás haciendo pedazos en la farándula argentina. Esto no termina bien. No. 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 Meri. Está Alfa mirando. Hola, Alfa. ¿Quiénes son? Un saludo. Ay, lo vi a Alfa con Moria Kazan, a los besos, ¿eh? ¿A los besos? Sí, parece que Moria Kazan reconoció. ¿Y qué decía el pato? No, no, a los besos cariñosos. No, no, parece que Moria reconoció finalmente que se conocían con Alfa. Alfa no perdona a nadie. ¿Y Alfa no te invitó a salir? No, a mí... Si Alfa tiene novia, doctor. Tiene novia. Y salen los tres. ¿Qué va a hacer con una veterana como yo si tiene una novia de 19 años? Está en estos momentos en tu Instagram. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Bueno, María, gracias por hacerme protagonista del Resumen Blue casi todos los días. Te quería decir, María, que yo te doy hasta que Baradel se corte el pelo a la americana. Mira, no es mucho, Alfa, porque me parece igual... La onda es que se corten el pelo ahora, ¿eh? Bueno, y hablando de retoques, la Joaquí parece haberse hecho un retoque. La Joaquí. Otra más, otra más. La Joaquí. Doctor, ¿qué es la bichectomía? Bichectomía. Bichectomía. Bichectomía, sí. Te haces cheto, ¿no? Algo en la cara, me parece, ¿no? Que se hizo. Algo en alguna parte, ¿no? Puede ser por... Algo en los pómulos, sí. Parece que se sacan... En la mejilla. Se sacan relleno de la mezquilla. No, vamos a chicar. Y se habría achicado los labios. Porque una vez que alguien se achica algo... ¿Achicaron los labios? Nadie se achica nada. Todo el mundo se agranda, se agranda, se agranda, ¿no? Bueno, no sé. ¿Qué chica, qué labios? ¿Cómo? ¿El labio inferior o el labio superior? Se saca una bolsa de grasa, la bolsa de champ. Hay una parte de tejido graso en esta zona. Ahí está. De la mejilla, que si vos te la sacás, se afila la cara, ¿no? Miren cómo lo explica. Es bichante. La bolsa es bichante. Y acá se me dice que se hace una incisión de un centímetro por dentro de la boca. Ay, no, no, no cuenten. Yo me desmayo, ¿eh? No te desmayes que tenés que hacer el resumen. No, no, no cuenten que me desmayo. No cuenten que tenés que seguir conduciendo. A ver si tenemos que laburar, miren. Bueno, chicos, y la última. ¿Cómo hace Flor Viña para que se mantenga la pareja con Luciano Castro? ¿Qué hace? ¿Lo tiene encerrado en la película? No, no, no. Tienen un amor libre. ¿Cómo es el amor libre? El amor libre es que cada uno tiene su casa y la pareja es libre. O sea que yo salgo con otra señorita. No, no. ¿Por qué enseguida? No, es el amor libre. ¿El amor libre? Si es libre, es libre. Bueno, por eso. Si es libre, es libre. Y si ellos son felices, son felices. La libertad avanza. Así que basta. Libertad. 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 Cerramos. Cerramos el resumen Blue auspiciado por Divanlito. La empresa. Ah, tenemos un parecido. Ah, sí. Oye, sí, sí. Porque estamos buscando los parecidos y los vamos a mostrar en YouTube. ¿A quién tenemos hoy? ¿A quién tenemos? A ver si. ¿Parecido de quién? Ah, sí. Brad Pitt conmigo. ¿Qué parecido tiene? ¿Cómo que parecido? Dos gotas de agua. ¿Sabés cuánto pesa Brad Pitt? ¿Cuánto? 70 kilos. ¿Y vos? 140, el doble. El doble. Ah, Rolo es el doble de Brad Pitt. Claro. Sí, yo te digo que lo miro. Si le ponemos auriculares a Brad Pitt. Y ya tengo un poquito más de pan. Si le ponemos auriculares a Brad Pitt creo que queda igualito a Rolo, ¿eh? Y si Rolo se deja crecer el pelo y se lo tiñe de rubio. Vos tenés los ojos un poquito más oscuros, pero es eso nada más. Y la barbista ha cantado. Yo le voy a decir algo, muchacho. Sí. Yo no le tengo nada que envidiar a Brad Pitt. ¡Vamos, Rolo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y acá el señor Laborda es testigo. Es verdad. Ha jugado en las grandes ligas. Ya estoy retirado. Ah, bueno, pero se retiró también. Pero vos, ¿a qué aspecto te referís? A ver. Simplemente voy a decir esto. No le tengo nada que envidiar a este muchacho, ¿cómo es que se llama? Brad Pitt. Brad Pitt. ¿Rolo en la plata tampoco? Y yo he gastado un poco más. El resto la malgastó. Dos gotas de agua, Rolo y Brad Pitt, separados al nacer. Bueno, cerramos.